Usar corticoide en las úlceras bacterianas es controversial. Si bien es cierto, algunos dicen que va a bajar la inflamación, pero también va a empeorar, va a hacer que las bacterias proliferen más. Se puede dar analgésicos orales porque generalmente son dolorosas. No parchar. ¿Por qué? Existen muchas veces que vienen pacientes con úlcera que los han derivado de algún médico general que los ha visto en algún lugar y como ha visto que el ojo está en estas condiciones, con todo rojo y con una lesión blanca, lo parchan. Y eso se ha visto que la disminución de la cantidad de oxígeno cuando estás parchado en la córnea empeora la infección y va a sobreagregar gérmenes a anaerobios. Entonces nunca parchen algo que no saben qué es. Entonces es mejor mandarlo desparchado que parchen algo que puede empeorar. Ahora, al todo paciente con úlcera bacteriana hay que verlo todos los días. Todos los días hay que ver porque de repente el no responde a ese tratamiento y el paciente llega en dos o tres días puede perforarse, sobre todo con la pseudomonas originosa. Entonces hay que verlo todos los días para ver cómo está, cómo está, cómo está, cómo está. Ahora, si llega la curación, indefectiblemente, como ha sido una infección en la córnea, va a dejar una cicatriz. Por ejemplo, esta es una cicatriz corneal. Las cicatrices corneales van a alterar la transparencia de la córnea y lamentablemente van a disminuir la huesa visual. Y eso ya no hay cura salvo que te hagas un trasplante de córnea. La otra cosa que es la queratitis micótica es menos común que la bacteriana. Queratitis micótica tiene dos factores de riesgo súper importantes, que es el antecedente de contacto con alguna materia de... Por ejemplo, los que presentan queratitis micótica generalmente son los campesinos que se dedican a la agricultura y que a veces se rozan con una hoja o con alguna planta. Entonces hay muchos hongos en las plantas y eso es fácil que entren al ojo. Y otros pacientes que nos hacen queratitis micótica son aquellos que usan corticoides, corticoides tópicos. Por alguna razón que han estado usando corticoide tópico durante mucho tiempo, puede condicionar a que entre un hongo. Los hongos que normalmente producen las queratitis son los hongos filamentosos, el más frecuente es el fusario, el otro es el arpergillium y las levaduras como la cándida. Los factores predisponentes, además del uso de corticoides y el contacto con una hoja o eso, son enfermedades como síndrome de Schoeren. Los pacientes con síndrome de Schoeren que tienen ojo seco, poca saliva, o sea que tienen una alteración de todas las glándulas. Por desecación la córnea siempre está, como no tiene lágrima, se está agrediendo con el viento, con el roce de los párpados y se supone que la teoría es que hacen como micro, tienen microtraumas y hay heriditas y por ahí puede entrar un hongo. Además estos pacientes como no tienen producción en ninguna de sus glándulas, tienen baja inmunidad, ellos se comportan como un inmunodeprimido. Luego pacientes que tienen eritema multiforme, también es una enfermedad sistémica que predispone las inmunodeficiencias en general, diabetes mellitus, estos pacientes también hacen úlceras nicóticas, pacientes que, alcoholismo que también disminuye la inmunidad, hipovitaminosis A, cuando hay un defecto epitelial persistente, alguien que por ejemplo tenga una herida en la córnea, también es susceptible de un hongo. Cuando ya hay un antecedente de que ha habido una úlcera, puede ser bacteriana o vírica, puede sobreinfectarse además con un hongo. Y cuando hay infección por herpes simple, también tiene el riesgo de contaminarse con un hongo. Y la utilización de esteroides tópicos que ya hemos dicho, lentes de contacto también. Y en la clínica, ¿cómo va a ser la presentación de estas úlceras? Normalmente, el inicio no es tan agudo ni tan doloroso como la bacteriana. Generalmente, tiene menos síntomas y signos, ¿no? Es un curso más lento, no duele tanto, pero de frente se va a presentar un infiltrado blanco, grisáceo, y que se caracteriza típicamente porque tiene lesiones satélites. O sea, en este caso, las micóticas se presentan. Un infiltrado principal y otros chiquitos, que son lesiones satélites. En las bacterianas no es así, ni en las virales tampoco. Esas tienen esa característica los que hacen lesiones satélites. Luego, va a haber intensa supuración, semejante a la queratitis bacteriana. Puede haber hipopio, igual que las bacterianas. Membranas inflamatorias, ¿no? Y puede progresar la infección hacia la cámara anterior. Lo que lo diferencia acá son las lesiones satélites. Y en los casos más severos, la úlcera por hongo puede llevar a que comienza a comer totalmente el tejido corneal, adelgaza la estroma, se produce un edema corneal y comienzan a aparecer pliegues en la DSM, entra hasta la cámara anterior y puede haber una perforación. Esos son los casos más severos. Acá tenemos el hipopio. Acá tenemos la úlcera principal y acá, por acá, unos satélites. Y acá tenemos unas cifras de las pergilios de una toma de la muestra de esa lesión. El tratamiento, siempre se hace el frotisco en el cultivo. El tratamiento médico se hace con natamicina al 5%, una gota cada una a dos horas. La natamicina es el único antimicótico que tenemos nosotros en gotas. El fresquito chiquito de natamicina cuesta entre 500 a 600 soles. Un gutero que va a durar dos semanas porque el paciente se va a tener que aplicar de una a dos horas. Es sumamente cara la natamicina. Cuando antes teníamos pacientes que no podían comprar, molíamos las pastillas de quetaconazol y lo diluíamos en agua destilada. Un poco que les hacía bien, pero realmente no es tanto como la natamicina. Pero a veces cuando uno trabaja en hospitales del estado, es casi imposible que un paciente pueda comprarse uno o dos o hasta tres frascos de natamicina que van a necesitar. Se debe poner atropina para evitar el dolor, para dilatar la pupila, que eso relaja los músculos y disminuye el dolor. Vía oral, además de la natamicina, hay que darle de tomar quetaconazol, 400 miligramos por día. Nunca parchar, por el mismo principio, analgésicos. Y generalmente estas keratitis por hongo que son tan agresivas, igual que las bacterianas a veces, es necesario hacer un tratamiento quirúrgico que consiste en que en coger un injerto de la conjuntiva y poner ese injerto sobre la úlcera. ¿Qué se trata de hacer con esto? Que la conjuntiva se hace un corte y se trae la conjuntiva sobre la córnea para tapar la úlcera para aprovechar los vasos sanguíneos de la conjuntiva. Como la córnea es avascular, el antibiótico que le damos vía oral no llega tan bien. Entonces, cogemos la conjuntiva y lo parchamos la úlcera con conjuntiva y el antibiótico que va vía oral por a través de los vasos sanguíneos de la conjuntiva comienza a penetrar más sobre la lesión. Y después que ya pensamos que está mejor, porque disminuye la quemosis, disminuye el ojo rojo, sacamos la conjuntiva y la regresamos a su círculo. O sea, es ese tipo un injerto temporal. Luego tenemos otro tipo de keratitis que es por un protosó. Este no es un hongo que se llama keratitis por acantamoeba. Es un protosuario libre que se encuentra en el agua y el suelo. Es resistente al congelamiento y desecación. Y es resistente a los niveles de cloro que hay en las piscinas. Esta keratitis por acantamoeba también es importante porque es típica de los usuarios por lentes de contacto. En este tipo, por ejemplo, hay usuarios de lentes de contacto que se bañan en la piscina o en el mar con lentes de contacto. Entonces, ahí hay muchas acantamoebas que normalmente nosotros como inmunocompetentes no nos va a dar ninguna infección. Pero si una acantamoeba se coloca en mi lente de contacto y de ahí, obviamente, ahí sí me va a producir una lesión. O hay pacientes que lo lavan sus lentes con agua del caño. Ahí, por ejemplo, también puede meterse en una acantamoeba. Una vez tuve una paciente que era dentista, que tenía una keratitis por acantamoeba. No usaba lentes de contacto, pero ella, pensando en dónde se podía haber contagiado, le había caído un líquido cuando estaba haciendo una curación directamente del tubo del agua. Entonces, probablemente en esa agua había acantamoeba. Como hemos visto, esta acantamoeba es muy resistente a la acloración. Entonces, realmente en los caños puede haber acantamoeba en el agua de caño. Se caracteriza porque hay un dolor ocular intenso. La fotofobia es muy intensa. El curso de la infección es prolongado. Es una úlcera que no mejora, no mejora y no mejora. En esas úlceras que no mejoran con nada hay que pensar que de repente es una acantamoeba. No hay respuesta buena en los agentes terapéuticos ni microbianos. En los casos tempranos puede verse solamente como una keratitis puntata. A veces se confunde porque puede producir una lesión dentrítica, pero no es la típica. Si en la prueba preguntan dentrítica, ustedes van a marcar herpes. No van a marcar acantamoeba. Pero se dice que podría confundirse con una lesión dentrítica. O sea, da un aspecto a veces así. Pero no es lo típico. Y la infección estromal inicial generalmente penetra hasta el estroma en la parte central y su color es así. Es un infiltrado blanco grisáceo. También se presenta después, cuando ya va avanzando, tipo anillo. El centro comienza a mejorar, se aclara la córnea, pero la periferia no. Y está caracterizado porque hay una perineuritis radial. O sea, comienzan a verse los nervios, que normalmente en la córnea no se notan, comienzan a verse, a notarse, porque se inflaman y se vuelven más gruesos. Entonces, lo típico de la queratitis por acantamoeba es la perineuritis radial. Puede estar asociado también a inflamaciones de la misma esclera, nodular, difusa. El diagnóstico siempre es por frutis y cultivo. Hay que tomar una muestra y hay que ver si sale la acantamoeba. Y también puede ser una biopsia de la córnea. Es tópico y se usa este tipo de gota, que es el brolene. El licitionato de propamidina es caro, pero un poco menos que la anatamicina. Neomicina también responde a acantamoeba eso. Clotrimazol en 1% en suspensión. Viguadina y atropina. Y bioral hay que darle quetoconazol y fluconazol. No es un hongo, es un protosol, pero responde a quetoconazol y a fluconazol. Eso es en cuanto a las infecciones de la córnea. En cuanto a las enfermedades no infecciosas, tenemos enfermedades inflamatorias de la córnea. Tenemos dentro de ellas a las queratitis interticiales, a la queratitis punteata superficial de Tyson, queratoconjuntivitis límbica superior, queratitis periférica, la úlcera de Muren. Esas queratitis, todas, no son producidas por una bacteria, sino la mayoría por una inflamación de tipo autoinmune. Por ejemplo, tenemos la úlcera de Muren, que es crónica y progresiva, de origen autoinmune. El epitelio, afecta el epitelio y el estroma periférico. Miren acá este ojito. La úlcera de Muren es periférica. No es central. Acá está la pupila, acá está el centro bien clarito, son periféricas. Se caracteriza por ojo rojo, duele, da fotofobia, lagrimeo, la perforación es rara. Y generalmente son de compromiso autoinmune. Todas las personas que tienen alguna enfermedad sistémica autoinmune pueden tener una úlcera de Muren. Esta úlcera de Muren se la he puesto porque alguna vez vino úlcera de Muren, la causa es autoinmune. Y es periférica. Luego tenemos las alteraciones de la superficie corneal, que son todas estas. Solo para que las conozcan. La queratoconjuntivitis zika, por ejemplo. Cuando hay déficit de la película lacrimal, la córnea va a sufrir algunas agresiones. Se van a producir típicamente los síntomas al final del día, porque ya la córnea se ha desecado durante todo el transcurso del día. En ambientes extremos, cuando las personas sienten más molestia de la queratoconjuntivitis zika. En lugares que son muy secos o en lugares que son muy húmedos. Porque la humedad les da directamente a la córnea. Con el uso de la computadora, hay un lagrimeo reflejo. Por eso es que se dice que el ojo seco lagrimea. Y parece una contradicción. Si yo tengo ojo seco, ¿por qué voy a lagrimear? Es que realmente lo que lagrimeas no es una lágrima verdadera. Sino el lagrimeo se produce porque como la córnea está totalmente expuesta al aire y todo, por irritación, cae una lágrima. Entonces, en los libros incluso dicen, entre comillas, el ojo seco, ojo que el ojo seco lagrimea. Entonces, es porque se irrita. Sensación de cuerpo extraño, sensación de sequedad, fotofobia, visión borrosa. Porque les había dicho que cuando no hay lágrima, la lágrima no es buena. Los pacientes con ojo seco ven borroso. Luego tenemos en la córnea las complicaciones del lente de contacto. Habíamos dicho las queratitis, puntatas, infecciosas. Generalmente el lente de contacto está asociado a pseudomona, cantamoeva. También el lente de contacto puede llevarnos a una reacción al material del lente. Nos daría la conjuntivitis tóxica. Una reacción alérgica al lente que nos da la conjuntivitis papilar gigante. Un mal uso del lente puede darnos una infección crónica en la córnea y neovascularización de la córnea. Edema de la córnea, cuando está mal usado el lente. Y esas son las principales características. Acá tenemos un lente de contacto gas permeable que es un lente rígido que se utiliza para el astigmatismo. Este lente rígido es el que algunas veces podría producir más complicaciones porque es un poquito más duro que el lente blando. Pero cuando está bien indicado y bien adaptado realmente es una maravilla. Luego tenemos algunas degeneraciones de la córnea que habíamos visto. El terígeno nasal, el arco senil. El arco senil está compuesto histopatológicamente por ésteres de colesterol que se depositan en la parte periférica de la córnea. No está asociado a dislipidemia sistémica, pero histopatológicamente son ésteres de colesterol que al depositarse dan esta apariencia blanquecina. Teratopatías en banda son depósitos de calcio que se van a depositar a nivel de la membrana de Bowman. Y las causas, por ejemplo, enfermedades crónicas, inflamatorias, hipercalcemia y de tipo hereditaria. Luego en sus sílabos tienen distrofias. Entonces, las distrofias de corneales se clasifican en anteriores, estromales, posteriores, ectáxicas. Entonces, las distrofias anteriores, eso sería más que todo para que ustedes lo memoricen, ¿no? Son estas distrofias. La distrofia microcística de Kogan, la distrofia de Messman, son raras, bilaterales, de origen autosómico dominante. ¿Y en qué se caracterizan estas distrofias? Estas distrofias son alteraciones de la córnea, pero no son infecciosas, no son inflamatorias, no son por uso de lentes de contacto, no son por alteraciones del periódico lacrimal. Son de origen genético, que son alteraciones de las capas de la córnea. Entonces, por ejemplo, las distrofias anteriores de las capas más anteriores de la córnea. Ya valga decir epitelio, membrana de Bowman, que son las capas más anteriores. Por ejemplo, la de Messman es en pequeñas vesículas epiteliales, en el epitelio, que son estas de aquí. Son como vesículas que se forman a nivel del epitelio, pueden producir una ligera disminución de la agudeza visual, ligera irritación, duelen nomás cuando las vesículas se revientan. O sea, generalmente las distrofias son genéticas, uno lo tiene desde que es niño, joven, y al examen tú las puedes observar, están ahí, muchas de ellas no van a molestar, salvo cuando se revienten las vesículas, como en el caso de la distrofia de Messman. Y en ese caso, por ejemplo, el tratamiento, ¿qué es? Es observación nada más, esperar que se vuelvan a cicatrizar, o un lente de contacto blando, porque el lente de contacto va a hacer que, como si yo le pusiera un lente de contacto para que las vesículas no se sigan rompiendo y no me duela en contacto con el aire, ¿no? Que es temporal usar eso. Luego tenemos a la distrofia de Reis, La distrofia granular, que es a nivel del estroma, es alteración del estroma. La estromal más común es la granular, es autosómica dominante, inicia en la infancia, es asintomática, y simplemente en el estroma va a haber depósitos granulares, que se van a ver así a la lámpara de hendidura, como lechosos en el estroma anterior, la agudeza visual, disminuye la agudeza visual, obviamente porque tiene esas lesiones, y generalmente no duelen, solamente se observan. Luego tenemos otras distrofias, la latiz y la macular, pero la granular es la más frecuente de las estromales. Estas tres de acá, las primeras, son de membrana epitelio y de membrana de Bowman, esta es la más frecuente, la que les he puesto ahí en la descripción. De estas de acá son de las estromales, la más frecuente es la granular, en donde está la foto. Luego tenemos la latiz severa, las latices son así, que en las estromas se forman así como unas líneas. Las distrofias posteriores, la más frecuente es la de endotelial de Fouche, esta está a nivel del endotelio, las capas posteriores de la córnea, es autosómica dominante, más frecuente en mujeres. Inicia como una córnea butata, o sea, una córnea que se ve que el endotelio tiene huequitos como el queso, así como si fuese un queso en el endotelio, o sea, hay zonas donde no hay células endoteliales. Luego puede llegar a un edema estromal también, pero inicia en la parte posterior. El edema en el estroma, que es la capa media, es una consecuencia, pero la fisiopatología es por alteración del endotelio. Puede haber edema microcístico, queratopatía abulosa. Las otras posteriores son estas de acá, pero la más frecuente es la de Fouche. Los síntomas son una disminución de la bodeza visual, empeora con el sueño, porque el ojo está cerrado, y hay dolor, pues, en esta sí hay mucho dolor. Y el tratamiento, hay que darle solución salina hipertónica, hay que ponerle lentes de contacto terapéutico, si hay mucho compromiso trasplante de córnea. Luego tenemos la última distrofia, que son las sectáxicas. Distrofias táxicas significa la distrofia de la córnea, que hace que la córnea en sí sea más elástica de lo normal, y miren cómo esta córnea se ha como dilatado en forma cónica, por eso se le llama la más frecuente el queratocono. En un adelgazamiento central o paracentral progresivo, la córnea toma la forma de un cono, la mayor de casos bilateral, comienza a progresar en la adolescencia y está caracterizado por un astigmatismo irregular. Esta distrofia tipo táxica es, tenemos al queratocono y al queratoglobo. El queratoglobo es bien raro, el queratocono es más frecuente. Por algún motivo se dice que la córnea básicamente está compuesta en sus capas por tejido colágeno. Este es muy elástico y la córnea comienza a dilatarse. Al dilatarse va a dar origen a esta forma de cono, donde obviamente se va a generar un astigmatismo alto y por la dilatación de la córnea puede llegar a una perforación. Entonces lo que hay que hacer es darle tratamiento que se hace con lentes de contacto duro, que de alguna forma disminuye esa dilatación. Ahora ya se cuenta con la opción de anillos, que se implantan unos anillos para evitar que siga dilatándose esta córnea o el trasplante de córnea. Cambiar esta córnea debilitada por un botón corneal de un donador que obviamente no, un cadáver con una córnea normal y reemplazar esta córnea por una normal. Saliendo de la córnea vamos a hablar de la episcleritis, que también es una patología que pide sus sílabos. Es una inflamación autolimitada y benigna del tejido de la esclera, de la parte de la episclera. Normalmente esas inflamaciones episclerales son transitorias y autolimitadas. La episcleritis se presenta así, es la inflamación de la episclera. Nosotros habíamos visto en la primera clase que la esclera tenía tres capas. La episclera, la capa media era la esclera propiamente dicha, el estromo escleral y la tercera la lámina fusca. Entonces la episcleritis es la inflamación de la capa más externa de la esclera, que es la episclera. Miren ahí los vasos donde está inflamado. Es la zona más expuesta del ojo. Acá se ha inflamado esta episcleritis porque en esta zona hay una pingécula. Son recurrentes y el diagnóstico clínicamente se hace porque se ve la inflamación superficial de tipo color rojo, salmón brillante. Acá tenemos también una episcleritis. Y estas pueden clasificarse como episcleritis simples, cuando hay una inyección difusa. Episcleritis nodular, cuando la inflamación es localizada en una zona sectorial, que parece nódulo, y el tratamiento hay que ver por qué se ha inflamado el ojo. Es una pingécula que se inflamó o alguna otra causa subyacente relacionada. Generalmente las episcleritis no están asociadas a enfermedades sistémicas, son autolimitadas y no recurren. Pero si recurrieran, si te va varias veces episcleritis, habría que buscar otras causas. ¿Qué otras causas podrían darnos episcleritis? Todas las enfermedades autoinmunes más dan escleritis. Pero si es una episcleritis a repetición, podríamos dejar un hemograma y buscar alguna enfermedad autoinmune en un factor reumatoide o algunos anticuerpos antinucleares para tratar. Estas episcleritis son autolimitadas, desaparecen sin tratamiento, pero si el paciente está con el ojo un poco rojo, le duele, podemos dar aines tópicos u orales para el dolor. Le podemos dejar también lubricantes. Esto es lo que les decía. ¿Qué enfermedades puede darnos episcleritis en el caso? O sea, a todos puede darnos una episcleritis, que es una inflamación inespecífica de la episcleria, porque es la parte más expuesta del ojo, pero debería ser que nos dé una vez, que se autolimite y que remita sola. Pero si te da repetidamente a una persona episcleritis, ya tienes que sospechar de síndrome de Horen, artritis reumatoide, gota, herpes zóster, sífilis o TBC. Y ahí vas a descartar todo eso. El tratamiento, como les digo, es solamente aines bioral, vía tópica, lubricantes, corticoides a veces cuando está muy inflamado, sobre todo cuando es grave, o sea, está muy inflamado y no responde al tratamiento, le das corticoides. Ahora, la escleritis. La escleritis es de mayor gravedad, obviamente, porque es ya la inflamación del estroma de la esclera. Y esta es tipo una vasculitis inmunológica, donde esta inflamación del estroma escleral se va a dar por depósito de complejos autoinmunes. Generalmente está asociada a una enfermedad inmunitaria sistémica subyacente. Existe dolor significativo y hay alteraciones estructurales y afectaciones visuales. La escleritis es frecuente en mujeres en el rango de 40 a 60 años. El 50% de casos son bilaterales de la escleritis. Entonces, aquí tenemos la presentación clínica, que es gradual, comienza a veces como si fuese una episcleritis, pero que se va volviendo cada vez peor. El dolor ocular es bien intenso, generalmente más en las noches. Puede presentarse un dolor referido hacia otro lado, hacia partes del párpado, de las áreas que rodean el ojo y es muy sensible al tacto. Y acá tenemos la apariencia de una escleritis. Es una inflamación más profunda, se ven los vasos inflamados, injurgitados. Hay inyección pericarática aquí en el limbo. En la lámpara de hendidura se evidencia ese edema de la esclera y se clasifica por su localización anatómica en episcleritis anteriores, posteriores y vamos a ver aquí las diferencias. Entonces, tenemos escleritis difusas, nodulares y escleritis necrotizante. Esto es cuando afecta la parte anterior de la esclera y cuando afecta la parte posterior vamos a ver un gráfico. De todas las escleritis, la más frecuente es la escleritis nodular. Seguida de la escleritis difusa, la más grave y la menos frecuente son las necrotizantes. Se dice que las escleritis pueden presentarse, o sea, antes de que el paciente debute con su enfermedad sistémica. O sea, son un aviso en realidad. Un paciente que aparentemente está sano, tiene una escleritis, podría presentar de aquí a un año, dos o tres años una enfermedad sistémica. Como yo he visto, en el caso de una de mis mejores amigas, que en esa época todavía estábamos en residencia en primer año, hizo lo que para mí fue una episcleritis. Después pasó un año, hizo una escleritis. Una chica perfectamente sana, joven, sana, es fría de nada. Pasaron como tres años y ahora tiene una artritis reumatoide, pero realmente que no le calma con nada, que ya está hasta con biológicos y sigue activa su artritis. Entonces, eso de ahí empezó así, o sea, con unas escleritis como dos o tres veces que tuvo escleritis y aparentemente era una chica súper sana. Y después se ha debutado con su artritis reumatoide. Acá tenemos la apariencia de las... Esta es una escleritis difusa, anterior difusa, que toda la parte anterior del ojo está inflamada, a diferencia de la nodular. Esta es una escleritis nodular. Y las necrotizantes son mucho más graves porque en la parte de la esclera va a haber tanta inflamación que comienza a haber un edema y un adelgazamiento de la esclera que puede llegar incluso hasta perforarse la esclera. El dolor en las necrotizantes es intenso, es una placa localizada de inflamación. En las fases más avanzadas, esta placa está edematosa y si no es tratada, se va a diseminar hacia la parte interna del ojo. Esas son las escleritas anteriores. Ahora, las posteriores, que están en la parte posterior de la esclera, que normalmente no vemos, se pueden presentar aisladas o junto a las escleritas anteriores. Se pueden confundir con un pseudotumor inflamatorio y se caracterizan porque son bien graves. Dan dolor, proptosis, pérdida de la visión y limitación de la movilidad del ojo. Entonces, ¿dónde vamos a notar si nosotros no vemos la parte posterior de la esclera? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con una ecografía. Entonces, en la ecografía, todo paciente con escleritis anterior, hay que hacerle su ecografía para ver si también está comprometida la parte posterior. Entonces, vemos que lo típico es en las escleritis posteriores, los pliegues en la coroide, desprendimientos exudativos de la retina, edema de papila, incluso puede haber glaucoma de ángulo cerrado, secundario es engrosamiento de la coroides y cuando nosotros hacemos la ecografía y le hacemos mirar a diferentes partes del ojo, el paciente va a manifestar dolor. Entonces, a veces no aguantan hacer la ecografía y hay que tomar la estomografía y resonancia. Y esto nos ayuda porque, por ejemplo, acá en la resonancia vemos cómo... Esta es la esclera, ¿no? Miren, esta resonancia, este es el globo ocular. Esta es la parte anterior que sería la córnea, la esclera aquí y aquí la parte posterior, la esclera, la esclera posterior. Y aquí, miren, está inflamado completamente. Es una escleritis posterior, escleritis anterior y posterior, porque acá también está inflamado. Comparen esto con esto. Entonces, tiene una escleritis anterior y posterior, que nosotros no lo vamos a ver. Por eso es que todo paciente con escleritis anterior, déjale una ecografía mínimo. Si no, ya le dejas una tomografía, ¿no? El tratamiento de las escleritis sí es con corticoides. Primera elección, ¿no? Escleritis difusa anterior y nodular, hay que dejarle corticoides sistémicos. Este es con corticoide. Hay que dejarle prenisona bioral, además de AINES, ¿no? Y también, a veces, cuando no responde a ese tratamiento, tenemos que dejar inhibidores, factor de necrosis tumoral, ¿no? Sobre todo el REMICADE, sobre todo en las escleritis asociadas a artritis reumatoide. Normalmente se comienza con esos corticoides orales, como les decía. También se puede dar esteroides subconjuntivales, o sea, ponerle ampollas de quenacor subconjuntival. En el fracaso de este tratamiento, ya hay que pasar a dosis altas en pulsos, muchas veces hospitalizarlos para pasar corticoide endovenoso. Si no hay respuesta con los corticoides, se pueden usar inmunodepresores sistémicos como metrotexate, inmunomoduladores como ciclosporina, y hasta el uso de citotóxicos como la ciclofosfamida. Hay escleritis que no remiten por nada. Eso es en cuanto a la piescleritis y la córnea. Ahora vamos rápidamente al penúltimo tema, que es catarata. La catarata se define como la pérdida de transparencia del cristalino, que va a producir una disminución de la visión. Es importante ver este tema porque quizá lo que pudiese venir serían datos epidemiológicos. Es la primera causa de ceguera reversible en el Perú. Más o menos 3 millones de ciegos en el mundo. 124 millones de personas con deficiencias visuales, de las cuales el tres cuartas partes son prevenibles y tratables. El año 2020 se estima que habrá 75 millones de ciegos, de los cuales 16 millones van a ser por catarata. Y la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el Perú. O sea, en el mundo la catarata es la primera causa de ceguera reversible. O sea, tiene que decir esa parada, reversible. Porque una vez que se extrae la catarata, se recupera la visión. Los síntomas son la disminución de la agudeza visual, la visión de halos, la alteración en la visión de colores. Y algunas veces puede mejorar la visión cercana. Y eso por una razón. Porque cuando el cristalino se opaca y se engrueza, las curvaturas del cristalino aumentan. Y se acuerdan de ese gráfico que nosotros necesitamos abombar la curvatura anterior del cristalino para ver de cerca. Entonces, cuando uno tiene catarata, a veces los pacientes no ven de lejos, pero están mirando algo de cerca por esa curvatura aumentada del cristalino. Normalmente se clasifica a las cataratas por la localización de la opacidad del cristalino. Puede ser central, que son las que más disminuyen la agudeza visual. Por ejemplo, acá tenemos una opacidad central. Y las periféricas, que generalmente solo disminuyen la agudeza visual en la penumbra. ¿Por qué? Porque si yo tengo una catarata central, normalmente en condiciones normales nuestras pupilas no están dilatadas. ¿No es cierto? Entonces justamente las opacidades centrales pueden bloquearme en la parte central de la pupila, el eje visual. Pero en la noche, todos nosotros, nuestras pupilas, se dilatan por un reflejo. O sea, en la noche, como no hay mucha luz, todas nuestras pupilas se dilatan. Entonces, cuando se dilata, se deja ver las opacidades periféricas. Y ahí me va a estorbar esa opacidad. Pero si este mismo tipo de catarata, yo estoy en el día, mi pupila va a estar chiquita, no me molesta. En la noche sí me molesta. Entonces, en la catarata central, hay disminución de la agudeza visual en la luz. Y en la catarata periférica, disminución de la agudeza visual en la penumbra. De acuerdo a su etapa de inicio, puede ser catarata congénita o catarata senil. De acuerdo a la etiología, las cataratas también pueden ser traumáticas, secundarias a golpes. Puede ser metabólica, secundaria a algunas enfermedades que produzcan opacidad del cristalino. Puede ser secundaria a uso de corticoides. Los corticoides tópicos en exceso pueden darme catarata. O puede ser secundaria a complicaciones como la uveitis, que produce catarata porque como produce inflamación cerca al cristalino, termina por opacarlo. De acuerdo a su anatomía, tenemos acá. La opacidad puede ser central, en la parte del núcleo. ¿Se acuerdan que vimos un gráfico de las partes del cristalino? Y que había un núcleo que empezaba fetal, embrionario, adulto, y se ponía más grande. Cuando se opaca el núcleo, sería una catarata nuclear. Cuando se opaca la cápsula, por ejemplo acá, en el núcleo está la cápsula, pero se ha pacificado la cápsula de atrás, de la parte posterior. Entonces es una catarata subcapsular. Cuando se opaca la parte periférica, como en corona radiada, es una catarata cortical. Y por la causa, acá tenemos una catarata diabética, que es, las diabéticas típicamente son cataratas subcapsulares posteriores. De acuerdo a su localización, una catarata puede estar luxada o subluxada. Por ejemplo, acá tenemos una catarata que se ha luxado, el cristalino se ha salido a través de la pupila. Se ha luxado hacia la cámara anterior, ¿no es cierto? Es decir, la pupila, el iris y el cristalino se ha salido. Miren cómo está tan opaco este cristalino. ¿Qué tal catarata? Tiene una catarata nuclear cortical de todo, o sea, totalmente opaco. Y acá tenemos una catarata subluxada. O sea, luxada es cuando sale de su sitio, ¿no? A un sitio anatómico que no le corresponde. Y subluxada es cuando dentro de su mismo sitio está en un eje que no le corresponde, ¿no? O sea, está en su mismo sitio, pero acá, por ejemplo, se ha luxado hacia abajo. O sea, está desplazado, pero dentro de su misma cápsula. ¿Cuándo debemos operar las cataratas? De acuerdo a la necesidad visual del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente ya no ve, le molesta para hacer sus actividades como trabajar, leer, o hasta para ver televisión, hay que operar esa catarata. Las técnicas son tres. Intracapsular, extracapsular y faco-mulsificación. Intracapsular se saca el cristalino con cápsula y todo, que es la técnica más antigua que ya no se realiza. Extracapsular se saca, se deja la cápsula y se saca solo el cristalino y se reemplaza por un lente intracular, que es lo que todavía se hace en la mayoría de los hospitales. Y faco-mulsificación es, sin tocar nada del cristalino, se entra con un ultrasonido, el cual va a aspirar solamente la parte central de la catarata, ¿no? Aspira toda la parte cataratosa y esta cápsula se deja y ahí se coloca el lente intracular. Por ejemplo, ahí ya se aspiró. Miren, esta cápsula persiste, que es aquí. Solamente se va a aspirar todo el cristalino opaco y en vez de, ya salió todo y se está colocando el lente intracular con un inyector. Acá está el lente intracular ya transparente, las patitas del lente, ¿no? Y así queda finalmente, ¿no? Paciente con su lente intracular, su pupila, su iris, todo perfectamente bien. Las complicaciones de la cirugía de catarata son las hemorragias expulsivas, que a la hora de operar uno coja un gran vaso grande. La endostalmitis, que es la infección de herida, el edema corneal, ¿no?, por la manipulación. Podría complicarse con glaucoma secundario cuando el lente se desplaza o desprendimiento de retina porque siempre después de una cirugía de catarata puede haber como complicación un desprendimiento de retina porque cuando uno opera, entra con líquido dentro del ojo y, bueno, se ha dicho que si es que uno entra con mucho líquido, ese líquido puede despegar la retina, ¿no? Gracias a Dios, estas complicaciones son lo menos frecuente y la cirugía de catarata es una cirugía generalmente segura que trae muchos beneficios visuales a los pacientes y que las tasas de complicaciones realmente son bien bajas. Para terminar, vamos a revisar algo de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por tres cosas. Aumento de la presión ocular, degeneración o daño del nervio óptico, ¿no?, con daño de las fibras retinales, lo que va a traer defectos en el campo visual y disminución de la visión irreversible. El glaucoma es una causa de ceguera irreversible. La catarata es reversible, el glaucoma es irreversible. Es la tercera causa de ceguera a nivel del mundo, ¿ya?, de ceguera a nivel del mundo y es la segunda causa de ceguera en el Perú porque la primera es catarata. Eso en alguna oportunidad se han preguntado. ¿Cuál es la primera causa de ceguera reversible en el Perú? Es catarata. La segunda causa de ceguera es glaucoma. Acá tenemos, ¿no?, para que recuerden, en el mundo catarata, la primera causa de ceguera reversible. Causa de ceguera en general, primero, catarata. Segundo, glaucoma. Tercero, retinopatía diabética. Y cuarto, alteraciones de la córnea. La frecuencia, una vez viene una pregunta así, si es más frecuente en hombres o mujeres, es igual en ambos sexos. No existe una frecuencia mayor por sexos. Es rara en infantes, en niños, limitada en adultos y jóvenes, solo el 1%, y elevada a partir de la cuarta década de la vida. El grupo de riesgo son pacientes que tienen hipertensión ocular, pacientes mayores de 40 años, pacientes de raza negra, son factor de riesgo para glaucoma. La raza negra tiene más glaucoma, más agresivo todavía. Historia familiar de un familiar con glaucoma. Y la miopía, la diabetes, la imparcesión sistémica, la migraña y los vasos espasmos son factores de riesgo para glaucoma. ¿Por qué se produce el glaucoma? Hay una teoría por daño mecánico y otro por daño vascular. Entonces, la teoría de daño mecánico. Se supone que al aumentar la presión intraocular, que el valor normal de la presión debe ser entre 16 a 21 milímetros de mercurio. Más de esto, ya está la presión aumentada. Normalmente, esta presión tiene un ritmo circadiano que puede variar entre 2 a 6 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que cuando yo me levanto, puedo tener presión 12 y cuando yo me acuesto, puedo tener 18. O sea, está dentro de este rango, de 2 a 6. Las flotaciones normales máximos son hasta 6. Si yo tengo una flotación más de 6, ya tengo algún problema. Entonces, el humor acuoso se produce a nivel del cuerpo ciliar y es este humor acuoso, este líquido, que va a dar la presión ocular, que va a regular la presión ocular. Entonces, la producción debe ser equilibrada con la absorción de este humor acuoso. Pero el glaucoma se da cuando hay, no cuando aumenta la producción de humor acuoso, porque se ha visto que la producción de humor acuoso normalmente no se altera. No es el aumento de humor acuoso lo que va a aumentar la presión. Es la salida, o sea, la resistencia a la salida del humor acuoso. Entonces, la fisiopatología radica acá, en que hay una resistencia a la salida del humor acuoso a través de la cámara anterior. Y hay una elevación de la presión venosa-piescleral. Entonces, cuando aumenta la presión intraocular, dificulta el paso de flujo sanguíneo a la cabeza del nervio óptico y eso va a producir isquemia y atrofia de las fibras nerviosas y, por tanto, ceguera. ¿Cómo se evalúa el paciente? La tonometría es un método por el cual se evalúa la presión. Hay que hacerle oftalmoscopía para mirar el nervio óptico, campo visual para evaluar la visión periférica y gonioscopía para evaluar el ángulo del ojo. Entonces, la tonometría tiene estos métodos de identación, el shots, y aplanación, el Goldman, y el tonómetro de aire. Son los tres tipos de tonómetro que existen. El más fiable, el gol estándar, es la tonometría planática de Goldman, que es este tonómetro de aquí. Este es el de Goldman. En la oftalmoscopía hay que evaluar el nervio óptico. Ustedes saben de que el nervio óptico es aquel que recogía todos los axones de las glándulas, células ganglionares, ¿no es cierto? Y esos axones van a salir por un agujerito que se llama excavación. Que debe tener este tamaño. Chiquitito, 0, 1. Debe ser igual en ambos ojos. Sin embargo, en el glócomo va a haber una simetría. No son iguales en ambos ojos. Va a estar aumentado de tamaño. Miren aquí. Toda esta parte blanca, ahí ya no hay capa de fibras nerviosas. Es un agujero. Entonces, ¿por qué? Cuando debería ser así nomás. Un agujerito chiquitito por donde salen todas las fibras. Pero, ¿qué pasa si la presión está aumentada y comienzan a morir esas fibras nerviosas? Va a quedar este agujero grande y acá solo hay fibra aquí. Pero en el centro no. Generalmente, ese aumento se llama aumento de la copa o de la excavación fisiológica. Generalmente, se elonga verticalmente. Más que horizontal, comienza a agrandarse verticalmente. Acá tenemos ya un caso bien avanzado, ¿no? Miren qué poquitas fibras nerviosas hay. Y todo esto blanco es un agujero. Luego, vamos a evaluar con el campo visual. Los defectos típicos del glaucoma es el escotoma paracentral, ¿no? Estos de aquí escotomas. Y el escotoma arcuato de yerrum. Esos son los defectos típicos a nivel del campo visual cuando recién empieza. Pero, ¿qué pasa si va avanzando el glaucoma? Tenemos aquí un nervio más o menos así visto en la oftalmoscopía directa que ya tiene una excavación grande me va a comprometer toda esta área del campo visual. Aquí está mi escotoma de yerrum y mi escotoma paracentral. Pero también está tomada toda el área periférica. ¿Qué pasa si es mayor? Mayor daño del campo visual. ¿Y qué pasa si es que ya, miren, solamente queda esto de fibras nerviosas? Más grande todavía. Y si ya está total, totalmente solo me va a quedar esta rayita de visión. Por eso es que el glaucoma, la pérdida de visión es periférica y termina con una isla central de visión. O sea, se comienza a perder la periferia, el centro, ya cuando está súper avanzado. Por ejemplo, acá es una isla de visión, y acá es una isla más chiquita ya. Por eso es que el glaucoma no da síntomas cuando empieza, porque nosotros utilizamos casi todo el tiempo 30 grados de visión. Nosotros tenemos un campo visual más o menos de 70 grados y la mayoría de nuestras actividades utilizamos nuestra visión central. No utilizamos mucho nuestra visión periférica. Hay gente que llega así y nunca se ha dado cuenta, porque el glaucoma no duele. La presión aumenta, pero no te duele tanto. Duele cuando la presión aumenta por arriba de 30, pero ya una presión de 22, 23, 24 puede hacernos daño. Y no doler, no tener ojo rojo, no tener ningún síntoma. Entonces, por eso es que en otros países existe un día al año que se hace despistajes masivos a las poblaciones mayores de 40 años o con factores de riesgo para despistaje glaucoma. Y simplemente se hace con la presión ocular y unos campos visuales que duran 8 minutos, que son abreviados para detectar, para hacer screening. Una vez que ya se ha deteriorado el campo visual, ya eso sería irreversible, porque las capas de fibras nerviosas, los axones que se perdieron de las células ganglionares, ya no se van a recuperar. Ustedes saben que todo lo que es célula ganglionar no tiene posibilidad de regeneración. Esos son los campímetros que se utilizan para hacer el campo visual. Y la cuarta prueba que hay que hacer siempre es gonioscopía, para ver si es un glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. En cuanto a la clasificación, bueno, tenemos el glaucoma se clasifica así, en congénitos, los que se presentan al nacimiento, los primarios, de ángulo abierto, de ángulo cerrado, los secundarios, a otras enfermedades, y el absoluto, que es un glaucoma cuando hay ceguera total. Los congénitos, solamente para que sepan, que es bien raro, es 8 de 100.000 nacimientos, es más frecuente en varones, es bilateral, y es porque hay, a nivel del vientre materno, ya hay un desarrollo normal del ángulo del ojo que generalmente obstruye la salida del humor acuoso. Se caracteriza por esto, este signo que es buftalmia, que son los ojos en proctosis más grandes de lo normal, con un diámetro corneal mayor. Se acuerdan que el diámetro corneal normal era de 12 milímetros en horizontal, ¿se acuerdan? Y 11 en vertical. Este niño tiene mucho más. Las córneas están azuladas porque está con edema corneal por la presión alta. Los síntomas de estos niños son lagrimeo, fotofobia, lefarospasmo. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es quirúrgico lo más pronto posible. El tratamiento del glaucoma congénito es goniotomía, cuando la córnea todavía es clara, y trabeculoptomía, cuando la córnea es opaca. Generalmente, todos los niños que yo he visto con glaucoma congénito, se les ha hecho trabeculoptomía, porque casi ninguno llega con córnea clara. Al parecer, en el vientre materno, ya el niño está con glaucoma, está con presión alta, y cuando nace, ya las córneas están completamente opacas por el gran edema corneal que ha tenido que soportar esa córnea con la presión. Luego, el otro tipo de glaucoma son los glaucomas primarios de ángulo abierto, que tenemos el glaucoma crónico simple, glaucoma de tensión normal y la hipertensión ocular. Normalmente, estos glaucomas se caracterizan porque hay una alteración en las estructuras que drenan el humor acuoso, que vienen a ser estas. El flujo del humor acuoso viene a ser a través de la malla trabecular, que está aquí, por detrás de la esclera, el canal de slain y los vasos epiesclerales. Entonces, parece que estas estructuras no funcionan muy bien para drenar el humor acuoso, y las drogas están dirigidas a aumentar esa salida del humor acuoso. Utilizamos, a nivel de la malla trabecular, los agonistas colinérgicos, los agonistas adrenérgicos, los que aumentan la salida del humor acuoso, tenemos agonistas alfa-adrenérgicos, los análogos de la prostaglandina, la tanopros, isoprolato de 1-prostona. Lo que más se utiliza es análogos de prostaglandinas ahora. O sea, drogas que me aumenten la salida del humor acuoso para disminuir la presión. Y el tratamiento quirúrgico, los tratamientos con cirugía, que son la trabeculectomía, las hidrectomías periféricas, los implantes de moldeno, las válvulas de amet, goniotomía, trabeculectomía. Esto es muy específico, no creo que les pregunten, pero por si acaso, estas son las cirugías filtrantes. Se hace tipo un agujerito a nivel de la esclera para que por ahí salga el humor acuoso. Como una ampolla. El glaucoma primario de ángulo cerrado, ese sí, es un glaucoma que se produce por cierre del ángulo. Por ejemplo, ese es el cristalino, el humor acuoso debería salir, drenar por esta vía, pero acá se ha producido un cierre del ángulo. El iris está bloqueando este paso de este humor acuoso. Acá tenemos el ángulo cerrado aquí. Entonces, dificulta la salida del humor acuoso y va a producir un glaucoma súbito, con dolor intenso que el paciente llega con mucho dolor, con ojo rojo, congestionamiento de la conjuntiva, la pupila dilatada, disminución de la agudeza visual, del dolor intenso se producen náuseas y vómitos, y tenemos este tipo de paciente con ojo rojo. Miren qué estrecha es la cámara, la cámara anterior del ojo entre la córnea y el iris. Se ha estrechado completamente ese espacio y eso ha producido que se aumente la presión intracular. El tratamiento son analgésicos para calmar el dolor, antieméticos para calmar los vómitos y inmediatamente hay que tratar de bajar la presión con agentes hiperosmóticos. Los dos más usados son la glicerina biorral al 50% y el manitol al 20% endovenoso. Hay que pasar manitol a dosis de 1 a 2 gramos por kilo de peso. Ese manitol hay que pasarlo en media hora y hay que esperar una media hora para tomar la presión intracular para ver a cuánto bajó. Además de pasar, antes se usaba mucho la glicerina pero ahora ya casi no se usa, más se usa el manitol. Una vez que le pasan el manitol, además del manitol hay que indicar beta bloqueadores tópicos como timolol cada 12 horas, acetazolamida que es un diurético de 250 miligramos y esteroides tópicos para desinflamar el ojo. Y el tratamiento definitivo es que ese es el manejo de la emergencia. Manitol y el tratamiento con beta bloqueadores, acetazolamida, pilocarpina y esteroides. Pero el tratamiento definitivo es si es un glaucoma de ángulo cerrado que se está cerrando la cámara anterior del ojo hay que hacer un agujerito al iris como está acá para hacer que el humor acuoso pueda drenar a través de este agujero. Entonces, el iris está cerrado aquí, miren. El iris básicamente no deja pasar al humor acuoso que se produce aquí hacia la cámara anterior para drenarse por acá por su vía de drenaje normal o convencional. Entonces, si yo no dejo pasar ¿qué debo hacer? Entonces le hago un agujero al iris, varios agujeros acá para que pase directo por acá, ¿no es cierto? Entonces aquí está mi agujero. Acá está y se hace varios. Esos agujeritos se llaman iridectomías iridotomías periféricas. Es ahí cuando yo les decía que eso hay que hacerlo cuando uno lo hace con láser hay que tratar de que no le dé un vaso porque se acuerdan que les dije que el iris era ricamente vascularizado. Si le das a un vaso se llena de sangre todo y no te deja hacer más agujeritos. Y generalmente el ataque agudo glaucoma es en un solo ojo pero la iridotomía cuando yo le hago al paciente le voy a hacer a los dos ojos porque si un ojo se ha podido cerrar el ángulo el otro tiene un riesgo bien alto de cerrar. Entonces el tratamiento definitivo es hidrotomía del ojo con glaucoma agudo y tratamiento preventivo del ojo contralateral. Otro tipo de tratamiento si no mejora con estos agujeritos voy a tener que hacer otro tratamiento más agresivo que es que hacerle una hidrotomía ya quirúrgica y abrir una ampolla que es la cirugía filtrante con antimentabolitos. Luego tenemos solo mero mencionar los glaucomas secundarios que no son primarios sino secundarios a otra patología a ser desfoliación a un cristalino intumescente a inflamación como veitis a diabetes traumático a hemorragias intraoculares ¿no? Todos estos tratamientos son la 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 la